¿Eso te ha sido? ¡Quieres en la caja! ¡Fasco! ¡Te la han de otro ir a jalar! ¡Eso es todo el mundo ahí! ¿Dónde estás o voy a ir hasta allá? ¡Ale que pon re un y seis! ¡Eso es todo el mundo! ¡Malatiaro! ¡Bajar! 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 ¡Eso es todo el mundo! ¡Bahatar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡¡Fel楽 cuales! ¡Fel楽 cuales!!!! ¡Nadima!!! ¡Nadima si siri esta y si ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.